Ya está aquí el grupo que toca sabroso ¡Buenas noches García del Teatro! Representando y poniendo un mollo en alto El bello estado de Veracruz ¡Buenas noches para acá! ¡Buenas noches para acá! Ahora, ahora Y vuelve con los éxitos de Los duros, los duros, los duros, los duros, los duros ¡Buenas noches para ti y el teatro! ¡Cumplirlo! Se llama un mosaico extranjero y dice... ¡Tenemos un mosaico! ¡Eres de arte! Buenas noches, señoras y señores ¡Buenas noches para acá! Yo tengo un saico que dice así ¡Dale, dale, dale mi espacciante! Yo tengo un salvo que dice así Dale, dale, dale mi cumbia Pero dale, dale, dale A mi cumbia, que no hay lo mejor A mi compás de mi cumbia A mi compás de mi cumbia A mi compás de mi cumbia ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Vamos a mi cumbia! 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 en la China del sabor, con su tumbao y su dolor al mundo del sabor, con su tumbao y su dolor si que no vale a ser, baila y música, baila y música baila y música, baila y música, baila y música baila y música, baila y música ¡Muerde! ¡Hey! Atención, Castillo de Chaybo, damas y caballeros, niñas y niñas, Chaybo, de Santa Rosa Rica, Veracruz, México, el grupo de todos sabrosos, el grupo de todos sabrosos, vengan a bailar, y se viva Tartofón, Oaxaca, y se viva Tartofón, Oaxaca, Veracruz, México, el grupo de todos sabrosos, y se viva Tartofón, Oaxaca, Veracruz, México, el grupo de todos sabrosos, y se viva Tartofón, Oaxaca, Veracruz, México, el grupo de todos sabrosos, Seguimos con la cumbia de esta noche Un grito de Castillo de Tío Que se ve que estamos de bien en esta noche muchachos Así que acérquense, vénganse para acá adelante Así que nada es mucha música mi pueblo Los invitamos para que se dejen acá en frente, no volvemos Vénganse para acá, vamos a bailar, vamos a disfrutar Agarra la parejita, eso apenas comienza Vámonos por favor, comenzamos yo Y seguimos con la cumbia en el tratofón de la N Se llama Jumbito de Peñaliz de Chum ¡Fuera! ¡Fuera! ... Fue ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Con tu amigo! ¡Chavita! ¡Vóvalo! ¡Con los puertos! ¡Con los puertos! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría! ¡Alegría, muchachos! ¡Ven! ¡En el nuevo palo! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría, muchachos! ¡Cuáles, cuáles, muchachos! ¡Alegría, muchachos! Vaya Castillo 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 y el aplauso que bonito baile en esta noche queremos escuchar una bola a ver muchachos hemos venido hasta acá para que bailen bien padre pero queremos escuchar el ambiente en esta noche recuerden que eso hemos venido a pasarla bien estamos de fiesta así que ánimo que se escuche un grito que se escuche fuerte muchas veces una vez más un grito apenas estamos calentando motores compadre verdad que sí verdad que más al rato van a estar bien bien contentos bien alegres bailando la música de sus amigos los puro sabor vamos a continuar compadre jonah con que nos vamos seguimos con la cumbia para todos ustedes el siguiente tema para todas las muchachas que traen el pelo rojo se llama la pelirroja dice cumbia alegría todo mundo ¡ay! 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 alegría muchacho ¡ay! ¡ay! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sueve, suave! ¡Oye, Camillagona! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Viva, Camillagona! ¡Discenciamos! ¡Por estos lados! ¡Atención! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Este es el ritmo que se baila hasta las seis de la mañana! ¡Para que no bailen escalados, muchachos! ¡Cáganlo, papá! ¡Cáganlo, papá! ¡Y eso! ¡Fui! 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 ¡Jáganlo, papá! ¡Viver bien! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Un grito! ¡Ahí! ¡Se escucha un aplauso en esta noche! ¡Hasta bueno! ¡Que cristo! ¡Y que se escuche más fuerte la bulla! ¡No! ¡En esta noche los que traen la fiesta son las mujeres! Así es compadre Un grito a las mujeres Las mujeres solteras Que mentirosas No, 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 que mucha mujer guapa en esa noche Seguimos con la música, por qué no Sigue avanzando, porque en esta noche Somos venido, recuerden los queremos ver aquí Adelantito con nosotros, la gente que está ahí atrasito Véngase para acá, recuerden que Esta es una fiesta para todos ustedes Así que somos venidos a bailar, a disfrutar Y bueno, aprovechar mi Cristian Seguimos con más música para todos ustedes Otro de los temas grabados en el primer disco De los puros sabores, que por cierto Aquí nacieron en Castilla y Teayo El primer evento fue aquí en Castilla y Teayo En el 2020 Pero bueno, en esta noche, ya les salvo platicando Otro de los temas, se llama Todas son bonitas ¡Buenas mujeres! Y mujeres hay, según como las prefieras Pero todas son bonitas 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 Y 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 todas son bonitas ¡Suscríbete al canal! 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 y en y 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 un grito ánimo muchachos es el momento que le seque el sudor a la dama muchachos que están bailando ánimo los que están tomando cervecita mi cristian como ves saludita de la buena buen provecho y esperemos que estén bien frías las cervezas porque me dijeron que así saben buenas como y tú me lo dices amigo jona recuerden ya casi bien el rey del baile nelson cancela y los parientes en esta noche hay mucha música así que no se quedan sin bailar porque rato se están arrepintiendo yo quiero otra yo quiero otra baile de una vez de una vez que no haya pena muchachos y esto va otro de los temas grabados en el primer disco se llama la minifanda para que lo bailen sabroso Muchachos, la minifanda ¡Ánimo! Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa Me gusta la negra, compa La de mi pijarrero, compa Me gusta esta vida Así que me voy casita Cuando se viste, toma y bien Se pone muy pobrecita Me gusta la negra, compa La de mi pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Se pone muy quieta Si acaso quieres conmigo Yo le pico loco, me gusta Me gusta la negra, compa La de mi pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa Me gusta esta negra, compa La de mi pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa A mí me gusta esta negra, compa Con la de mi pijarrero, compa Me gusta esta negra, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa A mí me gusta esta negra, compa Aunque se pone muy quieta Si acaso quieres conmigo Yo le pico loco, me gusta Me gusta la negra, compa La de mi pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa Se pone la negra, compa La de mi pijarrero, compa Te mando un saludo, compa Con el pijarrero, compa Buena Buena Sancho Buena Alegría muchachos, alegría Alegría muchachos, alegría Alegría muchachos, alegría Y se va la de la miniparta ¡Aza! Seguimos con la cumbia en esta noche Que lo hago el ambiente Con las manos arriba Que se vean las manos arriba en esta noche Castillo ya que fue las manos arriba Con las manos arriba Arriba las manos Arriba las manos Que se vean que estamos en el ambiente La rodilla Hasta Muzarrica ¡Un grito! Seguimos con la cumbia Se llama la zaporrita Y dice ¡Chop! ¡Chop! ¡Mi amorita! Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailó la noche enterita Para reponer la entrada Bailó la noche enterita Seguimos con la zaporrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailó la noche enterita Para reponer la entrada Bailó la noche enterita Perú Y quiero bailar Y quiero pasar Y quiero bailar Y quiero bailar Y quiero bailar Y quiero bailar Dejame bailar feliz Que se... Es el que bailo colar Beñita ¡Ay! Es el que so... Es el que bailo colar De príncia Siempre que yo voy a un baile, me busco una traporita Siempre que yo voy a un baile, me busco una traporita Para reponer la entrada, bailo la rocha enterita Para reponer la entrada, bailo la rocha enterita Siempre que yo voy a un baile, me busco una traporita Para reponer la entrada, bailo la rocha enterita Y quiero bailar, y quiero gozar, y quiero bailar Y quiero bailar, y quiero cantar, y quiero bailar Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Ay! Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Éxalo, ven, échalo! ¡A la vez! 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 ¡Vinagro, vinagro! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Ay! Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Ay! Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Ay! Déjeme bailar feliz, mientras que bailo con la buenita ¡Seguimos! 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 ¡Arriba las manos! ¡Cantillo y deseo! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Queremos escuchar los aplausos de esta noche! ¡Los aplausos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Se vino la cumbia de este local y le dice... ¡Lum! ¡Varamos! ¡Gum! ¡Gum! ¡Dip! ¡Z up! ¡Varamos! ¡Varamos! ¡Faramos! ¡Cantillo y relajamos! ¡Cantillo y est Oczywiście grande! ¡Todo el sabor de Riza! ¡Hey! 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 ¡Queste la forma más arriba! y y y y y y y ¡Gato! ¡Castelio de Santiago! ¡Un tributo! ¡Adiós, mi crincha! ¿Qué querés? ¡Llámenos por él! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eh! 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 ¡De tocas! ¡Licenciados! ¡Otra! 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 ¡Otra vez! ¡Adiós, la verdad! ¡Adiós, la verdad! ¡Baila, mi crompe! ¡Baila, mi crompe! ¡Bueva! ¡Bárenos, bárenos, bárenos! ¡Ven, que coleo! ¡Tipaleo, tipaleo! ¡Adiós bárenos! ¡Adiós, Convirtiño! ¡Eso, Doñita! ¡Adiós! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría! ¡Y arriba... ¡Suscríbete al canal! ¡Que son las pajarapas! ¡Y esto se está poniendo fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Que estamos de fiesta esta noche! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Bringando, brincando, 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 brincando! ¡En esta noche vamos a bailar el 5 de 6 y 6! ¡Un, dos, tres! ¡Es rojo! ¡Vamos! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando sexo! ¡Aleluya! ¡I a noises, it's alright,That passado! ¡Y arriba,起來! ¡Aleluya! ¡Ivo! ¡Ay, yeah! ¡Y arriba, Com excited! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, allá! ¡Un, dos, tres! ¡Lets! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Al caballo! ¡Atención! ¡Danos y compañeros! ¡Y tú sí! Ya llegó hasta el tercero de este año El contagio musical En el Pasarica Veracruz México El grupo que toquen ese brazo ¿El qué? El grupo que toquen ese brazo ¡Más despacio! El grupo que toquen ese brazo Los grupos de amor y todo el mundo Con las manos arriba Y todos los manos arriba Y todos los manos arriba Y todos los manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Queremos escuchar las palmas Queremos escuchar las palmas Queremos escuchar las palmas Queremos escuchar las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Que se escuchen las palmas Que se escuchen las palmas En esta noche en Castillo de Teallo Las palmas Estamos grabando por las redes sociales Todos con las manos arriba Y todos con las manos arriba Castillo de Teallo un grito, pero que escuche fuerte, un grito, y dice, como si les gustara el relajo. Un grito, y dice, como si les gustara, un grito, y dice, como si les gustara, un grito, que están habiendo bien prendidos, señoras y señores, que se escuche más fuerte la bulla. Seguimos con la cumbia para toda la gente que baila sabroso, otro de los temas inéditos, se llama Sacando la Polilla, y dice, soltando la polilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hey! y 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